... Mira, estos son productos que me trae el gobernador de allá del Estado Sucre. Mira, aquí tiene tripeperla, tiene pepitona, tiene camarones, tiene otras cosas, ¿no? Tiene pulpo. Pulpo, tiene también estos moluscos que se producen también, ¿no? Ah, que tienen su nombre, no lo vamos a decir por aquí. Sí, sí es. Así es, termina en chones. Bueno, lo cierto es que... Caracoles. Los caracoles estos, que se producen allá, que es parte de la producción en el Estado Sucre. Yo me pregunto, ¿por qué si el adelantado es tan caro, no le podemos llevar el atún a los venezolanos en un frasquito de estos? Y lo hacemos más accesible, si el problema es ese, ¿no? Bueno, el frasco puede ser... ¿Abaratar, no? No, puede poner un valor agregado que pudiera ser tan alto como el metal. Es parte de un estudio de mercado que no me atreso yo a decir. Eso no lo sé, no lo sé tampoco. Pero lo que sí es cierto es que hay mecanismos de distribución que pudieran abaratar. Efectivamente, las cadenas de frío pueden abaratar porque los supermercados todos tienen sus cadenas de frío. Lo que hay es que hacer un procedimiento mediante el cual uno lo pueda envasar al vacío en bolsas plásticas, que ya eso existe a nivel mundial. Que vaya congelado. O seco. O seco. O seco. Por ahí dejamos un tuit pendiente de una persona que decía que está cansado de los CLAP, que por qué tenemos que recibir una ración de CLAP que él no quiere... Si alguien no quiere CLAP, bienvenido. No, no es que no quiera CLAP. Quiere, por supuesto, los productos que están allí, pero no quiere depender de que compro una vez a la semana, compro esto. El tema del racionamiento, pues. Es que yo no creo que haya un racionamiento y sería bien... Explícame ese razonamiento. Porque los CLAP no son un esquema de racionamiento. Nosotros distribuimos todo el alimento que conseguimos, no los ponemos en los anaqueles, preferimos distribuirlos directamente a la gente, porque es un esquema de distribución diferente. En el anaquel lo que pasa es que el que tiene muchos recursos se lo lleva todo y lo acumula. Mientras que si nosotros hacemos una distribución equitativa entre todo el pueblo, todo el mundo recibe una parte. Pero, por ejemplo, si hay una cuadra, hay familia, una familia que es de la MUT, ¿a esa familia le llega ese CLAP también? ¿A todos? ¿Cuándo? Absolutamente, yo quiero en eso estar muy claro. Nosotros organizamos los CLAP para tener control de que el alimento se distribuye, pero sin excluir a absolutamente nadie. Y aquí yo quiero reivindicar a los CLAP, así como reivindico a todas las estructuras de la política, a los CLP, a la Jubeche, a nuestro pueblo en general que se ha montado en esto. Pero, ¿por qué una estructura de partido tiene que participar en la distribución de alimentos? Por ejemplo, yo pregunto, ¿una unidad de la MUT puede distribuir CLAP? Una unidad de la MUT no está dentro de los esquemas que nosotros hemos hecho como esquema distributivo. Nosotros queremos garantizar que esa distribución le llegue a todos. Bueno, es una forma. Bueno, y nosotros como queremos garantizar... ¿Por qué la Jubeche sí y no la MUT? Es que no es... ¿La Jubeche es una estructura de partido? Porque nosotros queremos garantizar... ¿Cuál es la diferencia en lo que se le criticaba a los adecos antes de que... No, porque nosotros ponemos a una persona allí para poder garantizarnos que a ese de la MUT le llegue también el alimento. Para que le llegue a todos. Nosotros lo queremos garantizar y lo garantizamos con alguien sobre el cual nosotros tengamos un mínimo de direccionamiento político. Bueno, lo mejor sería que la economía funcionara sin eso. Porque en todo mecanismo de control o de distribución que tenga elementos de burocracia pública, hay corrupción. Para allá vamos. Y el presidente lo anunció en su mensaje del pasado domingo que efectivamente íbamos ahora para tiendas. O sea, ya no es sino un esquema de tiendas donde la gente pueda ir y adquirir. Lo que se pretendió hacer al principio, que fue buscar un esquema donde la gente comprara una vez y le permitiera a la otra persona comprar una vez y no que comprara dos veces y tres veces quien tiene más dinero, pues no nos funcionó. Hubo que recurrir a este esquema que ahorita por lo menos le está llegando el alimento a la gran mayoría de los venezolanos. Por aquí tenemos un tuit. Lo tenemos un tuit por aquí. Vamos a verlo. Lo tenemos. Mientras... Ajá. Dice Reinaldo Maladez, si el pueblo de Sucre no está pasando hambre, ¿cómo explica usted la gran cantidad de personas que comen de la basura en Cumaná? Primero que yo no sé cuántas personas comen de la basura. Tendría que mostrarme lo de esta persona. Yo he visto gente en Caracas, no sé si en Cumaná, pero en Caracas he visto gente comiendo de la basura. Bueno, yo no he visto a ninguno comiendo de la basura. Yo es posible que haya visto a alguna persona con una necesidad que va y se acerca a la gobernación y habla de su necesidad y buscamos la fórmula para que a esa persona podamos atenderla, pero no comiendo de la basura. Yo las he visto en diversas zonas de Caracas. Ahora, no, en Cumaná no he ido a Cumaná, no puedo decir que las he visto, pero si hay en Caracas, me digo, ¿cómo es que hay en Caracas y no en Cumaná? En Sucre hay una ventaja que no la hay en Caracas. Primero, Caracas tiene muchísimos más habitantes que Sucre todo. En Sucre tenemos, redondo, un millón de habitantes. Sucre es un estado muy rural donde la mayoría de las personas tienen en su patio una mata de algo o un animalito. O tiene a su orilla un mar maravilloso que si tira un anzuelo saca un pescado. Entonces, es mucho más fácil que alguien aquí en Caracas pase necesidades que en Sucre. Si en Sucre se esfuerza, come. Ahora, fíjate, ese es un tema interesante porque es parte del cambio cultural. El cambiar una economía de un modelo de renta a un modelo productivo no es suficiente si tú no cambias la mentalidad de la gente. Eso debe depender que me dieron, que no me dieron, que si la beca, que si la cosa. No es que no haya personas que no lo necesiten, pero ciertamente ahí lo mejor es la promoción del emprendimiento. Y yo no veo que se haga mucho énfasis en eso. Estamos haciendo un gran esfuerzo en Sucre. Primero, por la vía de la siembra. Nosotros logramos este año sembrar tanto maíz que ahora tenemos un problema. No tenemos cómo guardarlo porque nosotros como no somos un estado cerealero, no tenemos silos. Tenemos que entamborarlo como se usaba en los tiempos de antes. Pero efectivamente, nosotros hemos tomado la cultura de la producción. Y una cosa importantísima. Es posible que en el campo se haya dejado de sembrar. Es posible que en la industria se haya dejado de actuar. Pero en el mar nunca se ha dejado de pescar. El pescador ha pescado de siempre. Tenemos que hacer la pausa. Y hay dos temas. Uno por aquí me preguntaban sobre la malaria. ¿Es cierto o no es cierto que hay malaria en Sucre? Eso lo vamos a responder en el retorno. ¿Y qué pasa con el aeropuerto de Carupano? Glenis Morillo dice por aquí. Todo Carupano abandonado. No llegan los beneficios. ¿Quién nos escuchará? Estamos aislados de todo el país. ¿Dónde están los de 62 mil niños beneficiados? El aeropuerto de Carupano abierto sin vuelos. La excusa era la pista. Fue acondicionado y seguimos sin vuelos. Falta una lupa. Bueno, vamos al regreso a conversar sobre estos temas con Luis Acuña. Ya venimos. Nuestra etiqueta Luis Acuña a la una. Gracias. 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 Gracias.